Saludos, yo soy Nicole Espejo y estas son las noticias instantáneas de Acento TV. Comenzamos con el reporte del día de hoy. El PLD exige al gobierno el pago de las prestaciones laborales a casi 300 mil personas que supuestamente han sido despedidas de la administración pública desde el 16 de agosto a la fecha. La organización opositora aseguró que de ese número solo unas 70 mil personas han sido reconocidas como desvinculadas en siete instituciones públicas y quienes presuntamente han sido desvinculadas por no pertenecer al partido oficialista, el revolucionario moderno PRM. El PLD así lo afirmó en un documento que recoge declaraciones formuladas en una rueda de prensa que celebró ayer a propósito de la celebración del Día del Servidor Público. En otra información, maestros y estudiantes se integraron a las clases presenciales en escuelas, liceos y politécnicos de todo el país luego de dos semanas fuera de las aulas obviando lo establecido en el calendario escolar y el llamado del Ministerio de Educación a reiniciar las clases el pasado 11 de este mes. El retorno a las aulas es voluntario y con el consentimiento de los progenitores. La asistencia fue masiva en algunos centros educativos y en otras restringidas mediante un acuerdo de la dirección del centro y los padres de los alumnos. El presidente Luis Abinader se sumó a quienes felicitaron al ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, el Big Papi, por haberse convertido este martes en el cuarto dominicano en ser elegido al Salón de la Fama de Cooperstown. El ex pelotero puso su nombre junto a los de Juan Marichal en 1983, Vladimir Guerrero que fue en 2004 y Pedro Martínez en el 2015, los otros tres dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown. No sé si vieron por ahí las publicaciones que hizo el presidente Luis Abinader y que hizo también la cuenta de la presidencia en Twitter. Luis Abinader tuiteaba, me uno a la celebración de todo el país y el mundo del béisbol por la elección del Big Papi, David Ortiz, al Salón de la Fama de Cooperstown. Muchas felicidades David, eres un gran orgullo dominicano. Y la felicitación de la presidencia fue un poquito más jovial. Dice así, el Platano Power lo hizo de nuevo. David Ortiz, o como toda la bolita del mundo lo conoce, el Big Papi, acaba de ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Gracias David Ortiz por poner en alto nuestra bandera. Hoy más que nunca eres orgullo nacional. Eso lo sintió toda República Dominicana en redes sociales, a través de los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión. La noticia se conoció en todo el país anoche y hoy lo seguimos celebrando. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con las instantáneas de Acento TV. Continuamos con las instantáneas de Acento TV. Hablamos de un tema muy importante en el día de hoy. El 26 de enero es un día especial para República Dominicana. Se conmemora el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Jesús Vázquez nos recuerda los detalles de su vida y obra. Juan Pablo Duarte y Diez nació el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo. Fue hijo de Juan José Duarte, un comerciante español, y Manuela Diez y Jiménez, oriunda del Ceibo, República Dominicana. Las primeras lecciones de su formación académica las recibió primero con su madre y luego con una profesora de apellido Montilla, quien dirigía una pequeña escuela de párvulos. De allí pasó a una escuela primaria de varones, donde dio tempranamente muestra de poseer una inteligencia privilegiada. Deseosos sus padres de no interrumpir las proyecciones en el campo del conocimiento de su hijo, con grandes sacrificios decidieron enviarlo a estudiar al exterior. Duarte, al realizar viajes a diferentes ciudades del mundo, pudo observar distintos sistemas políticos fundamentados en el derecho y la libertad. En el vértice de aquella ebullición de nuevas concepciones sobre la vida político-social, se comenzó a perfilar su ideario político en el cual el nacionalismo y el liberalismo fraternizaban. De regreso al país se lanzó a una lucha sin tregua por concretar su propósito. En aras de esta lucha no escatimó sacrificios. Pese a que pertenecía a una familia importante de la burguesía comercial capitaleña, marginó todo afán de lucro y rápidamente encontró discípulos y se convirtió en la figura cimera del nuevo movimiento. Fue en el seno de la clase media urbana donde sus ideas tuvieron mayor eco. Para entonces casi toda la aristocracia y demás grupos elevados se hallaban solidarizados con el régimen haitiano, razón por la cual fue imposible obtener en los primeros años la cooperación de la nobleza. Al irse ensanchando el movimiento, Duarte comprendió que se hacía imprescindible, dado el carácter absolutista del gobierno de Boyer, crear una nueva organización clandestina que, siguiendo el modelo de las sociedades europeas de los carbonarios, asumiera la responsabilidad de dirigir las actividades. Así surgió la Trinitaria, que respondió a lo que en futuro se llamaría una estructura bajo las ideas Dios, Patria y Libertad. Luego surgieron las sociedades la filantrópica y la dramática, que realizaron una importante labor de propaganda mediante la representación de piezas teatrales. En 1843, en pleno preparativo para organizar el movimiento de separación, Duarte tiene que abandonar la isla de manera clandestina hacia Curacao por su conducta insurgente, donde le sorprende la noticia de la muerte de su padre el 25 de noviembre de ese año. Entonces, Duarte le indica a su madre vender el negocio familiar para financiar la revolución separatista, a lo que su madre se opuso en principio. En su ausencia, Francisco del Rosario Sánchez tuvo que tomar las riendas del movimiento separatista y realizar una alianza con el sector conservador, encabezado por Tomás Bobadilla y Briones y Buenaventura Baez, surgiendo el manifiesto del 16 de enero de 1844. Todo esto, junto con la ayuda de quienes querían librarse de los haitianos que gobernaban sobre los dominicanos, condujo a la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. Duarte arribó a Santo Domingo el 15 de marzo de ese año, días después de ser declarada la separación del país, cargado con las armas que había comprado en Curacao con el dinero de su propia familia y siendo recibido apoteósicamente como padre de la patria. Duarte murió en el exilio en Venezuela el 15 de julio de 1876. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Gracias Jesús por esa información. A partir de hoy, cada miércoles, nos va a acompañar Lunelzi Mateo. Como periodista, ella va a usar este espacio para analizar e incentivar la opinión crítica sobre temas de nuestro día a día. Adelante, Lunelzi. Hola Nicole, gracias. Lamentablemente no voy a estar con ustedes hoy en el estudio, pero aquí les va mi comentario de esta semana. Es con relación al fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina, un tema que ha estado en el debate público durante esta semana y desde que se dio a conocer que el gobierno envió al Congreso Nacional un contrato de fideicomiso para la termoeléctrica. Como saben, la CDEE va a desaparecer, se creó una comisión liquidadora de ese órgano y como tal, la misma comisión sugirió que se firmara o que se pusiera un fideicomiso para la administración de esta planta de energía. Para los que no saben, un fideicomiso es un acto jurídico donde se entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad para beneficiar a una persona o a quien se le vaya a entregar los beneficios. En este caso, la termoeléctrica Punta Catalina vendría siendo ese bien y la fiduciaria que administraría los bienes de la termoeléctrica es fiduciaria reservas que pertenece al Estado. Ya luego los beneficios a favor se quedarían en el Estado. Sin embargo, hay quienes entienden que con este fideicomiso el Estado Dominicano estaría cediendo la termoeléctrica al sector privado. Esto porque no ha quedado del todo claro y aquí es donde yo entiendo que el gobierno tiene que salir a aclarar y a especificar exactamente qué es lo que o cuáles son las responsabilidades que tendrá esa comisión encabezada por Celso Marrancini que todos sabemos que pertenece al sector privado. Y la crítica sobre todo es porque no existe en esta comisión la figura de alguien, de un funcionario del gobierno que pudiera representar los beneficios e intereses del Estado. Hay quienes dicen que no es privatización porque no se están vendiendo acciones y porque los beneficios pasarán directamente al Estado. Pero hay quienes dicen que sí, que sí hay privatización porque esta misma comisión del fideicomiso tiene la libertad de tomar acciones por encima de lo que pueda hacer la fiduciaria que sería solamente esa entidad, ese individuo que administraría los fondos. En mi opinión yo sí entiendo que es un tema bastante complejo hay que estudiar el contrato que tiene como 130 páginas y sí el gobierno debería de aclarar porque mientras más claras son las informaciones mucho mejor y creo que debería de sentarse punto por punto a especificar qué es lo que se quiere, qué es lo que va a hacer la comisión y exactamente a quién beneficiaría este contrato. Creo que es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Paso contigo a los estudios. Gracias Lunelzi por haber sacado ese momentito en medio de tu agenda del día, en medio de las coberturas que tenías para el día de hoy. Gracias a ustedes por haber sintonizado Acento TV. Yo soy Nicole Espejo y les recuerdo que pueden seguir todas estas informaciones desde www.acento.com.de o desde nuestras redes sociales arrobaacentodiario y arrobaacentotv.